Respecto a Cataluña, no sé lo que ha dicho la consejera catalana, yo he vuelto a decir dentro de la reunión que no ha habido ninguna reunión bilateral de modelo de financiación autonómica o que tenga que ver con la financiación autonómica en Cataluña. Si lo que ha dicho la consejera es que su pretensión, así manifestada siempre, es que quiere que haya esas reuniones, pues eso es lo que habrá dicho. Pero desde luego no ha podido decir que ha habido reuniones, al menos con el Ministerio de Hacienda. Bueno, es que en la reunión algunos consejeros del Partido Popular han hecho afirmaciones como si fueran verdades que no se correspondían con la realidad, del tipo de el modelo de financiación autonómica este Gobierno lo ha comprometido de forma singular con Cataluña, la deuda la ha comprometido solo para condonarse a la comunidad autónoma de Cataluña y algunas otras afirmaciones que se han hecho en este tenor que han sido desmentidas categóricamente en honor a la verdad por parte de la Presidencia del Consejo que he ostentado yo misma.